Como cada jueves ya está aquí Julián González para traernos muchos temas y muy interesantes, por supuesto, todos relacionados con la tornomáquia como este con el que vamos a empezar, que relaciona dos artes, el toreo y los festejos populares, por supuesto, con la fotografía. Ya verán qué interesante entrevista, qué interesante propuesta en Brihuega este fin de semana, pero mejor que sea Julián González y su invitado, por supuesto, quien nos lo presente. Buenos días, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, buenos días, José Luis y Alcarria al completo. Pues mira, bien, aquí en Madrid que hoy tengo buena compañía, estoy en compañía de mi nieto, entonces estoy encantado. ¿Ya le has comprado la muleta ya al nietecillo? Ya tiene la muleta. Ya tiene la muleta. De aquí a nada ya le sacas el abono también, ¿no? Ahí para las ventas que tanto presentas tú. Efectivamente, ahora hay que enseñarle los campos y los rastrojos de Guadalajara que tiene paisajes espectaculares. Desde luego que sí. Bueno, pues en primer lugar se lo vamos a mostrar en fotos, unas magníficas fotos que, bueno, ya se van a poder ver este fin de semana en la edición número 15 del concurso de fotografía torina que organiza el portal Toro Alcarria, un portal que tanto se ocupa de la fiesta, de los festejos populares también muchísimo y sobre todo de aquellos que se desarrollan aquí en Guadalajara que son muchos y muy buenos. Bueno, pues este va a ser el primero de los diversos temas que tenemos hoy, ¿no, Julián? Pues sí, la verdad es que sí, tenemos muchísimas cosas. Pues mira, en la vida cada persona nos dedicamos a facetas diferentes, bien sean por afición y a veces también por obligación. Pero es bueno relajarte, hacer lo que uno siente y ama. La pintura, la cultura, el arte, sobre todo tiene que salir del alma y del corazón. La fotografía es un arte. Ahí hay que plasmarlo, pues sobre todo con el ojo, con el alma, como decía, con la mente y fundamental el corazón y el alma que van unidos. Y hoy tenemos un artista con nosotros. Pues, ¿qué tal estar, Javier Muñoz? Buenos días, Julián. Pues, como ya hemos comentado, pues en Brihuega se celebra el 15 concursos de fotografía taurina. Será el sábado 19 de noviembre. Se inaugura la exposición. Bueno, pues a las 17.30 horas, inauguración de la exposición en el centro de San José de Brihuega. Una fabulosa exposición de pintura que no nos la debemos perder. Cuéntanos, háblanos de ella. Bueno, pues mira, efectivamente, el sábado 19 a las cinco y media de la tarde inauguramos la exposición con las fotografías que han presentado los distintos participantes al concurso. Y, pues, ahí estaremos un ratito visualizando la exposición y disfrutando y charlando un poquito de toros y comentando para la foto presentado. Y luego a las 19, a las 19 horas, a las siete de la tarde, pasaremos, nos trasladaremos todas las organizaciones municipal para visualizar distintas proyecciones de vídeo que tanto me hicieron con mucho gusto y entregar los premios a los ganadores, que, como bien sabéis, se reparten un total de 2.200 euros en premios. Toma. No, bien. Se entrecorta la voz, Javier. Bueno, pues habrá mucha rivalidad, muchísima rivalidad. Yo he visto infinidad de cámaras y de cámaras de fotografía y de vídeo. Pues mira, desde las corridas de toros que se han celebrado por la provincia de Guadalajara, Novilladas, y sobre todo esas carreras que nos hemos pegado por los destrojos. Por tanto, como te digo, habrá, repito, mucha rivalidad. Pues sí, la verdad es que sí, que la calidad de esta edición ha sido exagerada. O sea, hemos recibido un total de 87 fotografías, 33 autores han participado en el concurso y la calidad ha sido, pues yo creo que, no me quiero mojar mucho, pero de estos 15 años, ha sido una calidad fotográfica, pues de las mejores, de las mejores. Javier, es una... Bien has dicho porque es la edición número 15, pero lleváis 17 años porque evidentemente en los años de la pandemia no se ha podido celebrar este concurso fotográfico. ¿Esta exposición es una retrospectiva de estos 15 años o son de fotos e imágenes captadas en esta renovada temporada? No, no, nosotros vamos temporada a temporada, entonces en nuestra base del concurso solo se admiten fotografías de festejo taurino popular, evidentemente, y solo de la temporada 2022. O sea, todas las fotografías que envíen los autores tienen que pertenecer a la temporada desde el 1 de enero hasta la fecha que se cerró el plazo de presentación, que fue el pasado 30 de octubre. Estamos viendo imágenes, estas que estamos viendo durante la entrevista, pues no son de concurso, son propiedad de Torrocarril, evidentemente, un portal que no hay que perderse, aquellos aficionados al festejo, en general, y al festejo popular aquí en Guadalajara. Y la verdad es que son bastante llamativas, son de gran calidad, son bastante impresionantes algunas de ellas y son, en definitiva, pues una pequeña muestra de lo que se va a ver este fin de semana en Brugada. Por cierto, ¿dónde va a ser la exposición en la entrega de premios? La exposición será en el Comento de San José, que es donde está el museo, al lado de la Plaza de Toros, o sea, justamente pegado a la Plaza de Toros, y luego a las 7 de la tarde en el Salón de Acto Municipal, que está a los pies del Ayuntamiento de Brihuega. Julián, esa no te la pierdes tú, ¿no? Sí, pues procuraré estar, procuraré estar. Ya he hablado con Javier y haré todos los posibles por el día 19 pasarme por Brihuega. Se entrecortó la voz, Javier, y no hemos podido escuchar, o por lo menos yo, ¿de qué costan? Hay unos premios, ¿y de qué costan estos premios? ¿En dinero? ¿En metálico? Efectivamente, sí, se reparten 2.200 euros en premios, y son premios en metálico que se entregan a los autores de las fotografías. Entonces, el primer premio son 500 euros más un trofeo, el segundo premio son 300 euros más otro trofeo, el tercer premio 200 euros más trofeo, y luego hay dos premios importantes, que son a la mejor fotografía realizada en el tradicional encierro de Brihuega por el campo del pasado 16 de agosto, que es una de las mayores cuantías, que son 600 euros y trofeo, y el otro premio que también patrocina el otro ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Trillo, que es a la mejor fotografía realizada en las tradicionales vacas por el tajo, con 600 euros y trofeo. Y a mí me gustaría apuntar que sin la inestimable colaboración tanto de los ayuntamientos de Brihuega y Trillo como la central nuclear, pues no hubiera sido posible ni comenzar allá por el año 2006, la primera edición que tuvimos, porque claro, nuestra página web es de mi hermana y mía, y este concurso nació a raíz de que nació esta página web, y nosotros lo hacíamos todo a nivel altruista, o sea, que es por hobby. Entonces no hubiese sido posible, ya te digo, suplazar estos premios nosotros. Efectivamente. Sí, Julián. No, no, decía que Javier hace muchos años que le conozco, y he visto algunas, bueno, pues he estado en Trillo algunas veces, he estado en Brihuega, o sea, que no es la primera que quiero asistir el sábado, que ya he visto alguna y he podido disfrutar. Tú, Javier, eres un artista, pues, muy experimentado, muy experimentado porque se te ve por los restrojos y se te ve por cualquier sitio donde hay un toro, ahí estás tú. Creo que tus fotografías, este año, tu arte, tu experiencia, estarán también representadas en dicha exposición. Sí, bueno, luego nosotros tenemos también en esa exposición, aparte de todas las fotografías que presentan los distintos participantes, evidentemente, hacemos como un pequeño rinconcito, que le llamamos el rincón de Toralcarria, en donde ahí plasmamos ocho, concretamente ocho instantáneas, de las fotos que a nosotros más nos han gustado, y ahí sí que solemos plasmar fotografías diferentes a lo que es el festejo popular. Pues siempre nos gusta también meter unas pinceladas de lo que es el torneo serio, ¿no?, pues en alguna corrida destacada, que nos ha gustado plasmar esos detalles como bien apuntas, pues quedan ahí reflejados en ese pequeño rinconcito, evidentemente fuera de concurso, porque nosotros somos parte de la organización, pero siempre nos gusta, pues para adornar un poco la exposición, pues meter esas pequeñas pinceladas. No, por supuesto, lo que decimos, que es un portal, pues que era eso, que yo es que, según estáis hablando, estoy viendo, bueno, estamos viendo las imágenes que nos has hecho llegar, y por supuesto, el portal de Toralcarria, en el cual podemos ver, pues muchas más, no solo de festejos populares, sino como dices, pues también de toreo en cosas muy importantes y con figuras muy importantes, como, repito, estamos comprobando. Julián, tenemos que ir agilizando ya, que como tenemos más temas, hay que ir saludando a nuestro siguiente invitado. Bien, pues, Javier, te damos las gracias, te doy las gracias por habernos atendido a nuestra llamada, y ha sido un placer charlar contigo, y bueno, pues allí estaremos y nos tomaremos un vinito, cómo no. Un abrazo. Nada, ayer os esperamos el sábado 19 en Bribúa, y hacer un llamamiento a todos los aficionados que quieran asistir allí y recordar la temporada en imágenes. Muchísimas gracias, Javier Muñoz, Bachiller, en primer lugar, por tu trabajo, que tanto y también refleja la realidad de los festejos en cosos taurinos o festejos populares, sobre todo aquí por Guadalajara, y en segundo lugar, muchas gracias también por haber organizado esta exposición y haber venido a Esradio a contárnoslo. Gracias y nos vemos por allí, por Brihuega, que nos siguenza, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos un poquito de espacio, cuidarnos y poder difundir nuestro concurso. Pues qué interesante propuesta, que el hecho de que termine la temporada de ver reses por el campo, por las plazas, no significa que se deje de hablar de toros. Hemos visto que también las imágenes van a hablar este fin de semana en Brihuega y durante todo el año en el portal de Toro Alcarria. Pero eso, por lo que aquí nos toca, pero Julián también hace lo suyo yendo a lugares en los cuales se habla de toros, en los cuales gente muy involucrada en la feria a niveles altísimos, pues habla de toros. Y allí ha estado este fin de semana pasado, ¿no? Julián, cuéntame, que me has hecho un avance, pero no me ha quedado muy claro, ¿dónde has estado el fin de semana pasado? Pues el fin de semana pasado, el viernes, estuve en un evento que se presentó en Humanes de Madrid. Y en Humanes de Madrid se entregaron una serie de premios a los triunfadores que han actuado, sobre todo, en la plaza de toros de las ventas del Espíritu Santo y en San Isidro y en lo que ha sido el año, la temporada. Bien, pues estuvo como un ganadero importantísimo, don José Escolar, que se echó un toro fantástico, y ahora hablaremos de él. Fernando Robleño tuvo la suerte de estar toreando ese toro, pero los entrevistados y las personas que estaban allí, pues estaba José García Garrido, que es nada más y nada menos que el empresario de la plaza de toros de Madrid, que sabemos que es la más grande del mundo. Por tanto, ahí nos contó, nos adelantó, cómo va a ser este año y cuándo va a ser en la presentación de carteles. Ahí va la novedad. Eso es lo que le contaba el empresario de las ventas a Julián González este mismo fin de semana. Sí, así es. Muchas gracias. Muy intensa y sobre todo, como decíamos, que veníamos de la pandemia y bueno, para nosotros era delicado, pero bueno, ha salido muy bien y ojalá la que viene sea por lo menos igual. Sí, la verdad que sí, que la función no ha respondido. Tanto en San Isidro como en Otoño ha habido mucha más gente que nunca y yo creo que eso demuestra la salud de Madrid, la salud de la fiesta en general y es verdad que nos pone el listón muy alto para el año que viene. Bueno, también hablaba del año que viene y algo avanzaba, ¿no? Pues sí, la verdad es que avanzaba que los carteles, igual de presentarlos en marzo, pues se van a presentar el día 1 de febrero. Quiere decirse que ya están a toda mecha presentando los carteles de la próxima temporada. Están elaborando estos carteles y te lo decía prácticamente en exclusiva, si no me equivoco. Efectivamente, fue la exclusiva que soltó el señor Garrido esa noche y yo tuve la suerte de estar ahí, entonces rápidamente fui a contarlo y lo conté. Muy bien. Y luego, pues también estuvo con nosotros, no podía faltar, el triunfador de la Feria de San Isidro, Ángel Tellez. Ángel Tellez, que había vestido de torero el día 15 de agosto, Virgen de la Paloma, estuvo sensacional, por lo que se ganó esa plaza dentro de San Isidro y ahí Ángel Tellez triunfó. Le escuchamos también, Ángel Tellez, a ver lo que te contaba. Yo creo que el venir aquí hoy y compartir este rato tan agradable con todos ustedes, hablando de lo que ha sido para mí mi temporada, tras mi paso por Madrid, tras esta puerta grande, pues ha sido muy bonito y espero que la gente lo haya disfrutado igual que lo he hecho yo. Al final, mi nombre está ligado a esa tierra, está ligado a Guadalajara, ahí tuve el privilegio de tomar la alternativa y la verdad que, bueno, que tengo orgullo cuando me llega la gente de allí, de aquella tierra y me recuerda y un poco me hacen suyo, ¿no?, por esa tarde y más ahora, después de cómo ha ido la temporada y de cómo se prevé el futuro. Efectivamente, muy ligado a Guadalajara, Ángel Tellez, pero no era el único diestro que se dejaba ver por allí, ¿no? También entrevistaste a quién. Pues no podía faltar, claro está, la Feria de Otoño que finaliza el Día de la Virgen del Pilar y de ahí salió esta temporada. Todos los años sabemos que se torea la Copa Chanel y Francisco de Manuel fue el triunfador de la Copa Chanel. ¿Cómo es posible que Francisco de Manuel ganó la Copa Chanel, pero además toreó una tarde en Madrid en la Feria de Otoño repito y salió con tres orejas la tarde de Roca Rey y bueno, pues no recuerdo la fecha pero bueno, ahí con Roca Rey salió por la Puerta Grande y fue por tanto el triunfador de la Feria de Otoño. Vamos a escuchar también que tenemos todavía muchas cosas y poco tiempo. Escuchamos a Francisco de Miguel. De Manuel, perdón. Bueno, primero muchas gracias y decirte que como estuve en el pasado pues seguir estando, ¿no? Cada vez que me llame pues ahí estaré encantado y bueno, espero pues que sea extensa que bueno, más que extensa que sea bonita, ¿no? Que pueda ir a las ferias importantes que pueda seguir el nivel o incluso mejorar lo que di el día 12 de octubre y mis pretensiones y mis inspiraciones ahora mismo son esas, ¿no? El crecer como torero y el obviamente pues verme en las ferias de primer nivel con las figuras del torero. Estás hecho todo, bueno, a estas alturas estás sobradamente baqueteado, En el reporterismo y veo que no te perdiste diestro, no te perdiste empresario y no te perdiste tampoco representación institucional, ¿no? Efectivamente, el director, gerente del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid que ha sido uno de los principales organizadores de la Copa Chenel y además como gerente pues de la comunidad tiene cosas que contarnos. Miguel Avellán que también ha sido torero y ahora está pues en estos cargos que acaba de escribir. Esto es lo que le contaba Julián González. Una gala bonita, preciosa, Miguel. Muy bonita, felicitar al alcalde José Antonio del esfuerzo y el compromiso que tiene todos los años con el mundo del toro, con la toromaquia y de lo bonita que lo ha hecho. Bueno, yo creo que es un trabajo conjunto de todo lo que hemos hecho posible que al final la Copa Chenel por segunda edición viera a la luz, ¿no? Fundamentalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que es el principal baluarte y es la impulsora de todo el trabajo que finalmente se puede llegar a realizar. Felicitar a los alcaldes que sin su ayuda estimable esto tampoco hubiera visto nunca la luz. A los ganaderos de la Comunidad de Madrid, empresarios, en fin, todos los trabajadores que hacen un trabajo arduo, difícil, duro, pero que sin su compromiso pues como digo esto no hubiera sido posible, ¿no? Yo soy un mero, una pieza más en un puzzle que al final hay que encajar y que a Dios gracias pues se está dando muy buenos resultados. Pues esto es lo que comentaba Miguel Avellán pues desde su cargo institucional allí en la Comunidad de Madrid encargado de temas taurinos. Bueno, Julián, veo lo que decía, veo que te lo trabajaste mucho bien y seguramente estuviste encantado de estar también rodeado, ¿no? Pues por supuesto que sí, fue una tarde muy bonita, muy bonita, muy bonita y muy emotiva, muy emotiva porque bueno, pues cada uno recibió su premio y bueno, pues sí, la verdad es que pudimos disfrutar, pudimos disfrutar muchísimo de esa velada tarde-noche. Bueno, volvemos a Guadalajara ya muy rapidito que tenemos un par de asuntos para rematar hoy la faena. Cuéntanos. Pues el fin de semana pasado se cerró la temporada del festejo popular, el sábado día 12 y se cerró, bueno, pues el sábado en Almoguera y el domingo ya la final el Budués, el día 13. Esta temporada se ha terminado, fíjense, tomen nota, nada más y nada menos que con 147 encierros populares. Hemos vivido sentido al toro en su hábitat, en el campo, vivido y disfrutado de la amistad de los amigos y de la familia. También hay que recordar que Carla Otero que nos ha dado tardes importantísimas esta temporada porque hay que ver cómo ha estado Carla Otero, pues nos ha emocionado muchas veces. El domingo 27 de noviembre celebra una fiesta campera en la finca Baltaja en Galápagos. A las 12 de la mañana se puede disfrutar seguro un día maravilloso de la mañana a la noche se puede disfrutar del buen toreo de Carla porque habrá un tentadero y comida y capea. Por tanto, pues no debemos faltar, debemos estar en, repito, en Baltaja en Galápagos. Pues allí, ahí estaremos en Dios mediante. Muchísimas gracias a Julián González, el reportero dicharachero que se mete donde otros no llegan y viene aquí a Es Radio a contarnos lo que se encuentra. Gracias y hasta el próximo jueves. Gracias a vosotros el próximo día más y que Dios reparta suerte para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!